La Liga MX Femenil está a punto de finalizar y ya los clubes poco a poco van regresando a sus actividades, con eso se están dando a conocer las altas y bajas de los clubes para el Apertura 2021, así que amigos quédense hasta el final del video. La Liga MX Femenil no cuenta con altas pero sí con bajas, Camila Martínez, Fernanda Peña, Jennifer Muñoz, Zulma Hernández, Dalia Molina, Verónica Pérez, Atlético de San Luis no cuenta con altas ni con bajas al momento, Cruz Azul Femenil no cuenta con altas pero sí con bajas, Zoe Tapia, Rebeca Villuendas, Rubí Rubalcaba, Cintia Huerta, Lourdes Ramírez, Daniela Melo, Verónica Jiménez, Daniela Alcantar, Sharon Barba, Sinana Romero y Paola González. Chivas Femenil no cuenta con altas ni con bajas al momento, FC Juárez Femenil no cuenta con altas pero sí con una baja, Melisa Sosa, León Femenil no cuenta con altas pero sí con bajas, Lucero Cuevas y Esmeralda Verdugo, Majatlán Femenil no cuenta con altas pero sí con bajas, Jana E. González que se fue al California Storms, Las Centellas del Mecaxa no cuenta con altas ni con bajas al momento, Pachuca Femenil no cuenta con altas ni con bajas al momento, Puebla Femenil no cuenta con altas ni con bajas al momento, Pumas Femenil no cuenta con altas pero sí con bajas, Iliana Dávila que era su entrenadora, Querétaro Femenil no cuenta con altas pero sí con bajas, Claudia Ávila, Diana García, Lisset Rodríguez, Alejandra Calderón y Dairi Hernández. Rayadas Femenil no cuenta con altas ni con bajas, Santos Femenil no cuenta con altas pero sí con bajas, Isela Ojeda, Tigres Femenil no cuenta con altas ni con bajas al momento, Toluca Femenil no cuenta con altas pero sí con bajas, Carla Saavedra, Natalia Mauleón y Dayan Tellez, Xolo Femenil no cuenta con altas ni con bajas al momento, Y bueno amigos esto fue las altas y bajas de la Liga MX Femenil, les estaremos dando las actualizaciones cada semana, Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy, pero antes de finalizar no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogger y TikTok, nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo video, Hasta pronto.